Me formé en la renovación carismática, entonces para mí me volví a la casa. Sigo por la renovación carismática, don Jesús y el sacerdote. Entonces, me... El tema que me dieron de hablar es reanimamiento del Espíritu Santo. Amén. Y yo lo que voy a hacer es compartir mi experiencia con ustedes. Mi vivencia con el Espíritu Santo. Mi vivencia en la vida del Espíritu. Es lo que voy a hacer ahora. Y ojalá que ustedes se contagien con este fuego, con esta presencia del Espíritu Santo. Es lo que voy a hacer.